Hola amigos y amigas, el video que vamos a ver a continuación es una fusión de algo que encontré que no lo pude arreglar porque está detonado, pero antes de descartarlo dije una parte me la voy a quedar y la voy a usar para otro proyecto que había hecho en su momento que bueno, me gustó como para darle un toque de distinción sé que hace rato que no estoy subiendo nada para YouTube, o sea ningún video largo el tema es que bueno, empecé a subir short, real para Instagram, para TikTok sumó muchísima gente que estoy contento, es algo nuevo para mí porque no sé, estaba acostumbrado a que me viera poca gente y ahora veo que hay muchísima gente que le está copando lo que hago los que me conocen saben que esto lo hago en mi tiempo libre muchas veces no puedo darle lo que yo le quería dar al tiempo que yo le quería dar hago venir de un viaje, por eso también estuve un toque frenado si el tiempo ayuda voy a empezar a salir a caminar para ver que me puedo encontrar que puedo reparar, que puedo modificar y que puedo hacer con todo esto es un reíro bastante, con suerte me pude sacar los benditos brackets que estuve como dos años y medio con esas cosas en los dientes que no me gustaban, así que ahora estoy contento porque y volvieron mis dientes espero que el video les guste y que lo vean, gracias volviendo del trabajo me encontré esto que lo miré, me miró, nos miramos y dije sí, vos te venís conmigo para casa lo primero que me dije es vamos a desarmarlo como para ver en qué estado está y que no haya ningún bichito adentro ningún amiguito que se haya metido por los dos orificios del frente empecé a investigarlo y me di cuenta que no había forma de abrirlo o sea no había tornillos, no había nada como para poder desarmarlo se ve que bueno, estas son las cosas que se hacen para que no se rompan o bueno, o se hizo así y chau porque la única opción era la parte de atrás estaba enganchada con clavos que no se podían sacar no lo grabé porque la verdad que no valía la pena pero terminé abriendo a los mazazos a los mazazos olimpios dije bueno, total de última, después le cambio el fondo el tema es que al ver el parlante en el estado que estaba vi que estaba desconado o sea no valía la pena ni repararlo ni nada así que dije bueno, ya fue este es el motivo que no pude desarmar el frente porque estaba atornillado del lado de adentro como saben que a mí no me gusta tirar nada dije el frente me gustaba como era la onda y el tamaño ya en la cabeza tenía algo pensado de donde lo iba a poder colocar así que simplemente me lo puse a limpiar esta es una de las últimas adquisiciones que hice que honestamente creí que se le iba a bancar un poco más está bien que bueno, es la primera vez que lo estoy usando pero la verdad que se me trabó un par de veces y dije loco, si así arrancamos cortando plástico y encima el plástico hueco pero bueno, vamos a darle un poco más de tiempo acá básicamente lo que hice fue cortar los dos conitos para hacerlo un poco más corto porque no necesitaba y acá es donde arranca el porqué del frente o sea, porqué me quedé con el frente se dio la casualidad que el mueble este que tenía en el comedor el tamaño que tenía el frente del parlante era justo casi lo mismo que el hueco que yo había armado ahí este mueble también lo armé hace mil años también, injerto de injerto quedó eso y yo actualmente ahí es donde pongo las cámaras y todo como para tener un acceso rápido pero visiblemente no me gustaba que se viera todo entonces dije esto lo puedo hacer una especie de tapa cosa de protegerlo, de que no se vea que quede estético y a su vez como es un parlante yo bueno, acá tengo medio musimundo lleno de parlantes y cosas en el comedor no desentona con todo lo que hay acá alrededor como le tenía que fabricar uno de los laterales en realidad sí, sé que lo que tendría que haber hecho es engancharlo desde abajo del mueble cosa de que quede más estético, llamémosle pero la verdad que no tenía ganas así que agarré 12 cuadras y dije listo lo pongo de un costado, lo pinto y que eso sirva como para sostener el lateral y a su vez me sirve como para ir viendo dónde tenía que ponerlo en el mueble y todo así que dije listo, vamos por la opción más sencilla y rápida antes de colocarlo dije le voy a dar una mano de pintura con negro a la tiza que elegí esta pintura primero porque bueno es la que tengo y segundo que es una pintura que la verdad que me gusta mucho más que nada por el negro mate que genera o sea está buenísimo, no tiene nada de brillo y eso a mí es lo que me gusta es súper noble porque cubre una banda o sea con muy poca pintura llegas a cubrir mucha superficie y a su vez seca rapidísimo o sea en ese sentido para mí seca más rápido que el acrílico así que eso es lo que más me gusta igual en el peor de los casos si lo quiero acelerar también le doy con un toque con el secador de pelos y se la banca pero bueno básicamente lo pinté todo de negro para que quede haciendo juego con todo el mueble y no se vea tanto del costado que hay un cacho de madera y que dentro de todo simule que fuera o que fuese un parlante te robo solamente dos minutos y te digo que por favor por favor por favor por favor te suscribas por acá abajo por acá por acá por acá por acá abajo hay un botoncito que dice suscribir hay otro que dice like hay otro que dice una campanita que te podés mover y si te suscribís y le haces toda la morongueta si compartís y se lo decís a los amigos y todo me recontra ayuda para que Don Gerardo de YouTube empiezo a mostrar mis videos y quizás quizás cobrarle un mango gracias esto lo vi en un supermercado en Miami y dije me vas a servir porque si el pibe levanta cosas de la calle pero se va de vacaciones a Miami si quieren saber el motivo del viaje o un poco como fue la movida les recomiendo que me sigan en Instagram que ahí cuento un poco más las cosas bueno como vieron no tiene mucha ciencia es un imán de un lado desde el otro y agarra y más o menos el tamaño es el ancho que tiene la madera tanto la madera como la otra parte del parlante el gran problema que tuve es que el plástico es muy finito como para un tornillo y la parte de adentro que es tergopor se sale se sale y de hecho intenté con la pegatina que venía con estos cositos y nada se salía el toque así que tenía que ver cómo poder diseñar cómo poder pegar el imán a esa parte después de cranear un poco dije listo vamos con la masilla dos componentes como para ver si le puedo hacer un bodoque y que pegue porque encima no le podía sacar el tergopor porque necesitaba esa esa distancia y a su vez no podía atravesarlo porque con un tornillo porque era muy finito el plástico pero dije listo vamos a probar con esto a ver si sale mientras secaba la masilla agarré la pistola encoladora y le empecé a dar todo alrededor si se preguntan si derritió el tergopor si lo recontra derritió pero bueno dentro de todo me sirvió la idea de esto era más que nada que el tergopor quedara pegado al plástico o sea que se fuera toda una pieza y a su vez que no se moviera así que dije bueno total con que lo derrita no me importaba estéticamente como iba a quedar porque eso ya fue la parte de adentro no era la historia acá más que nada quería que el imán quedara bien pegado y que no se moviera y que encima ya digo que ya veo que quedaba pegado al tergopor y después cuando lo movía se me venía con todo el tergopor encima así que por eso dije listo vamos a mandarle con toda la silicona por todo donde pude y que haga un bodoque de pegamento para que quede firme arrancamos por la parte crítica que es que queden las dos piezas unidas y bueno que no se salgan y ver si era funcional lo que está inventando o no sé que no es algo demasiado difícil el tema es que como yo adentro de de la parte del parlante o sea la parte de plástico tenía tergopor y le había hecho todo ese bodoque y todo la más mínima diferencia de espesor entre una y la otra tenía miedo que no que no agarrara o sea que se me cayera el imán porque la idea de esto es por no ponerle bizarra nada más que se agarre con imán y que quede enganchado me ayudó muchísimo el pegamento o sea el 3M que traía estos cositos estos imanes porque con eso me sirvió como para ir posicionando sin apretar demasiado porque una vez que lo pegabas lo sacaba en un gocho pero dentro de todo me sirvió como para ir posicionando y viendo donde poner la segunda parte por suerte no me resultó demasiado difícil y ahora solo me faltaba colocarle el lateral con el frente ya colocado me sirvió una banda para poder posicionar el lateral y que quede lo que yo necesitaba esto es lo bueno de haberle puesto las dos escuadras era eso que yo lo podía mover para adentro o para afuera y que quede donde yo quería y no tenía que ponerme a tomar medidas ni nada que yo soy malísimo entonces de esta manera es donde yo lo necesito si bien el pegamento parecía que se la recontrabancaba por las dudas dije le voy a poner los dos tornillos en cada chapita no costaba nada y ya sé que queda super firme como siempre te digo que si el video te gustó le querés dar un like se agradece si te querés suscribir se agradece mucho más y nos estamos viendo en algún otro video gracias chau